Buenas tardes a todos. Mala hora me pilla, pero bueno, intentaremos que sea menos. Bueno, la verdad es que para nosotros, creo que ya con todo lo que se habla esta mañana, pues hablar de que Murcia necesita el agua, bueno, pues es evidente porque allí no tenemos agua. Esto que ven aquí es el río Segura, el río más importante que tenemos allí en la región y, como ven, pues es bastante escaso y esto ya es la parte baja donde ya casi está entrando Alicante. Y luego, pues además, el principal recurso económico de Murcia es la agricultura, con lo cual, pues es la pareja perfecta para que el tema de reutilización para nosotros sea absolutamente fundamental desde hace muchos años. ¿Qué instalaciones tenemos en Murcia? Pues tenemos 91 depuradoras. Está cubierto aproximadamente el 99,3% de la población. Las depuradoras son de esta tipología, 58 con tratamiento terciario avanzado y 33 con biológico más desinfección. El agua que tratamos normalmente en nuestras depuradoras está entre 105 y 115 hectómetros cúbicos según la poliometría del año y el 95% del agua es reutilizada bien directa o indirectamente. Los terciarios que tenemos, pues son habitualmente físico-químico más decantación lamelar, a continuación filtración de arena o en sus múltiples facciones o de telas o de discos o de anillas. Los que más tenemos son los de arena. La desinfección por medio de ultravioleta, de baja presión, de media presión, de canal, de reactor y luego, pues también tenemos hipoclorito sódico, bien para reforzar o bien como sistema de desinfección en algunas de las plantas. Pero normalmente que tenemos es ultravioleta. Y también tenemos 9 MBRs que, bueno, que la verdad es que tenemos una proporción bastante alta dentro de lo que es el Estado español. Y ahora vamos a empezar ya después de la descripción a hacernos alguna pregunta. Nosotros estamos ya muchos años haciendo reutilización, trabajando en este tipo de instalaciones y la pregunta es, ¿es sencillo el cumplir el decreto 1620 en este caso? La verdad es que sencillo no es, pero bueno, se puede cumplir y de hecho lo estamos cumpliendo. ¿Cuál es el sistema más efectivo que tenemos de desinfección? Sin duda ninguna, como ya se ha hablado aquí antes, las membranas. Luego, pues serán más caras o tener otro tipo de problemas. Desde luego, cuando tenemos membranas podemos estar completamente seguros de que no vamos a tener ningún problema de coliforme, salvo que haya algún desastre, que se rompa alguna membrana o alguna cosa así. Desde luego, es el sistema más efectivo. Y luego, para el resto de sistemas, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, el diseño de las instalaciones. Nosotros tenemos instalaciones allí desde hace ya más de 13 años. Tengo que reconocer que en las primeras, en algunas nos metieron algún gol, porque no conocíamos bien las instalaciones. Ahora ya las conocemos mucho mejor y es mucho más difícil que nos lo metan. Pero con temas de transmitancia, con temas de caudales, con temas de los sistemas de limpieza, la verdad es que en algunos hemos tenido un déficit durante estos años por culpa de ese diseño. Luego, la parte más importante. Hay que mantenerlas perfectamente estas instalaciones. Lo que hay que tener claro de los sistemas de desinfección es que no tienen inercia. Es decir, tú le tienes que dar la dosis cuando tienes que dársela. Y son segundos o poco más. Otra cosa sea que luego la cloración tenga su canal, su laberinto y demás. Entonces, si falla en algún momento algo, ya no funciona el sistema de desinfección. Y eso es muy importante. También tenemos que ser muy exigentes con los explotadores de las depuradoras, porque no se pueden descuidar en ningún momento. En cuanto falle una lámpara o pase cualquier cosa, ya no vamos a cumplir. Porque estamos hablando de que recibes del orden de 10 a la 3 y 10 a la 4 de filtración por arena normalmente. Y luego, pues lo que tienes que mantener en el más exigente sería 100. Es decir, en cuanto te falle una lámpara, ya casi seguro que no vas a cumplir. Entonces, hay que estar súper encima de estos temas. Ah, bueno, perdón. Y luego, otro tema muy importante es la naturaleza en lo que estamos controlando. No tenemos un parámetro físico-químico que es fácil de controlar y detectarlo fácilmente. Y entonces, bueno, pues cambiar la dosis o alguna cosa así. Si te llega un caudal más alto y no tienes la dosis que le tienes que dar, no vas a desinfectar adecuadamente. Entonces, el sistema de control es muy importante y difícil. Difícil porque es un sistema biológico y ya se sabe lo que se tarda en sacar esos resultados. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues, bueno, pues de entrada buscar el sistema de desinfección ideal. Sistema de desinfección que conocemos en el mercado, sistema de desinfección que probamos. Y, bueno, pues ya los conocemos más o menos todos los que van saliendo. Y, bueno, pues vemos ventajas que tenemos ahí. Este es de desinfección, de fotocatálisis solar, de temas de electrozanización, de fotocatálisis con dióxido de titanio, con ozono. Lo hemos probado prácticamente todo. Y luego, como decía antes, la fiabilidad es muy importante. Y para ello el tema del control es fundamental. Una cosa que estamos haciendo con los sistemas de desinfección por hipoclorito es, como los sistemas de medición de cloro, pues tienen sus problemas y además son más caros, pues estamos buscando sistemas que podamos acoplar en todas las plantas y que no tengan garantía de que estamos desinfectando adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? Con sistemas de redos. Y lo que hacemos es correlaciones entre redos, el cloro libre y los coliformes que hay. Entonces, pues más o menos tenemos detectado que cuando pasamos de 300 de redos, casi seguro que va a ser imposible que haya coliformes. Si nos baja por alguna razón ese redos, sabemos que hay que aumentar la dosis. Entonces, esto es una manera fácil de llevarlo a cabo. Otro sistema que hemos probado es el coliguar, que mide la beta glucoronidasa, que es una enzima que emite en las bacterias. El problema que tiene este sistema es que, por ejemplo, la redacción ultravioleta, sabéis que no mata las bacterias y lo que hace es hacerlas no viables, es decir, que no se puedan reproducir. Entonces, cuando mides nada más pasar por ultravioleta, realmente está midiendo algunas que no van a sobrevivir, pero que te van a dar un falso positivo. Entonces, pues tienes que hacer una serie de correlaciones en las plantas para poder detectar, digamos, realmente cuánto tiene este coliformes. Pero es un sistema que esas correlaciones nos ha dado bastante bien y es interesante. Luego, también hemos hecho pruebas con los colifagos somáticos, que también son útiles para el tema de los virus. Y aunque son mucho más rápidos que los sistemas convencionales de cultivo, el problema que tiene es que la carga de trabajo es bastante mayor que en los otros, con lo cual, pues no los estamos usando con mucha frecuencia. Y luego, pues cosas que también hacemos para realmente controlar el tema. Por ejemplo, trazadores para ver los laberintos, qué problemas pueden tener los laberintos, cómo podemos mejorarlos para realmente sacarle más partido a esos laberintos de coloración. Ahí podemos ver con flores ceina, como probamos, y vemos, pues, qué zonas muertas tienen o qué caminos preferenciales pueden existir. Otro tema que estamos haciendo últimamente también para los ultravioletas es pasar programas de CCD para detectar exactamente todas las líneas de corriente que pasan por ese reactor de ultravioletas. Eso nos permite tener muchísima información. Por ejemplo, a distintos caudales, cuál va a ser la distribución de dosis que van a recibir. Y podemos, entonces, anticiparnos a qué va a pasar cuando tengamos caudales más altos. Si vamos a tener mayores dosis, menores dosis, de las que vamos a necesitar. Porque más o menos se sabe cuál es la dosis necesaria para eliminar cada uno de los patógenos que queremos eliminar. O también podemos, también, en función de que varíe la transmitancia, si se reduce la transmitancia, qué va a pasar. En estos gráficos, por ejemplo, el azul significa muy poca radiación y el rojo significa máxima radiación. En la gráfica de la derecha se puede ver con una transmitancia del 55% cómo hay zonas muertas. Esas zonas muertas casi seguro que nos van a dar problemas. Entonces, esto nos permite adelantarnos muchas veces a los problemas que podemos tener en el futuro. Entonces, ¿qué consideraciones hay que hacer? Por ejemplo, ¿es conveniente ser muy exigente con los límites? Voy a dar algún comentario al respecto. Esto, por ejemplo, es un gráfico que nos pasan los fabricantes de ultravioletas, en el cual hay un tema que me gustaría resaltar. Vamos a ver. La dosis que sería necesaria para tener 10 unidades formadas de colonias es aproximadamente cerca de 20, ¿no? Si queremos bajar al 2,2, nos vamos a tener que ir casi al 80. Es decir, vamos a tener que dar una dosis cuatro veces más alta para bajar de 10 a 2,2. Eso significa un coste energético bastante alto. A veces tenemos que preguntarnos si eso es interesante o no es interesante. Igual nos puede pasar con el tema del hipoclorito de que si queremos tener eliminaciones más altas tenemos que aumentar mucho la dosis. ¿Qué va a producirse entonces? Pues más producción de materiales de metanos y otra serie de compuestos que nos pueden generar problemas luego por un puesto de este tipo que son dañinos. Y luego, pues también hay cosas que no son muy lógicas. Por ejemplo, esto. Esto es la calidad de aguas de baño y, por ejemplo, podríamos resaltar este valor por coger uno. En un agua continental, una calidad excelente de aguas de baño para Escherich y Acoli, dice que hace falta... que hace falta no, sino que puede ser hasta de 500 unidades formadoras de colonias. Mientras que estamos pidiendo para nuestra reutilización valores mucho más altos. Yo, personalmente, me parece más peligroso bañarme en aguas de estas que que un tomate pueda contaminarse. Vamos, no sé ustedes lo que pensarán, pero yo lo veo así. Otro tema es el que se habla esta mañana también ya de la reutilización indirecta. Aquí, por ejemplo, podemos ver una depuradora vierte al río y un poco más abajo... A ver, yo no la veo ahora. Aquí está la balsa de recogida. A nosotros la verdad es que nos viene bien porque como tenemos tan poca agua en el río, pues así hace de causa ecológico. Con lo cual, eso nos viene bien. Pero, por ejemplo, otros casos como este, aquí vemos como tenemos una salida de una depuradora, esta es la depuradora de Beniel, llega y unos 20 metros más abajo lo está cogiendo. Esta agua no está regulada. Esta agua no tiene por qué pasar ningún control de analítica ni nada de eso. Eso realmente, pues, es un problema porque puede generar algún problema si eso está mal. ¿Qué hacemos nosotros para eso? Desinfectamos toda. Toda. La que va a cauce público o la que va a a la reutilización directa. Y así, pues, sabemos que no va a haber problema. Ya, bueno. Y luego, nuestro dolor de cabeza ahora que son los compuestos emergentes que unas veces salen, otras veces no salen, unas veces se eliminan con unos sistemas, otras veces con otros y es un tema complicado. A lo que, bueno, hemos probado un montón de sistemas de eliminación. Esto es un tema importante que me gustaría resaltar que dice que, bueno, que si vamos a a poner los límites en función de lo que podamos medir, apañados vamos. Esto es un resumen que tiene Euro muy importante que dice que hay que ir antes a prevención que al final de tubería y sobre todo me gustaría resaltar esto. Que para este tipo de cosas, pues, apliquemos el sentido común que es lo más habitual. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias.